Tú sabes, dale, don, dale, dale, morena, tira un calcote, dale, moreno, que nos firma a Fuegote, de mucho roca, de tozo, tapote, dale, bambino, dale a Fuegote, dale, morena, que el sudor se quenote, dale, moreno, que nos firma a Fuegote, bote, la que seguille a Cocorote, a donde lo pillemos nos vamos a Fuegote. Baila, morena, baila, morena.